Vamos al tema del coronavirus. Mire, la pandemia ha provocado un estancamiento en la economía, es una realidad, y una invasión en la vía pública. Esto en la alcaldía Escapotzalco, estamos hablando en particular a esta alcaldía que le estamos dando seguimiento por reportes de la ciudadanía, es encabezada por Margarita Saldaña Hernández. Este es un ejemplo solamente de los que nos ofrecen la gente, usted, que se comunica con nosotros. Es la avenida Clavería, donde los comercios establecidos invadieron ya las aceras y la vía pública, generando conflicto entre vecinos de la colonia porque tienen que bajar de la banqueta y esquivar los autos para evitar ser atropellados.